Hola, 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 bienvenidos, venganse, les quiero dar un recorrido por mi hogar, lo voy a hacer con mucho cariño y se van a enterar de cosas que nunca han sabido. Cuidado aquí con los escalones, están bastante largos. Bueno, como pueden ver, esta es mi terraza favorita. Aquí me siento a estudiar en la compañía de Lala, perdón, de Bruno y Lala, la cara que me puso Bruno cuando la dije Lala. Aquí me siento a estudiar en la gente, aquí me siento a compartir con mi familia, con mis amigos. Ahora, con ustedes, este lugar es mágico y Lala es un país. Vean, además, este es uno de mis lugares favoritos. A mí me gusta llamarlo el rincón de La Habana, porque lo que hago es, los fines de semana o en algún momento de celebración, me vengo aquí a degustar de los mejores puros del mundo. ¡Cubanos! Pasen, 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 pasen. Aquí estamos calentando 7, 10 minutos en la bicicleta estática, con el chaleco de compresión. Después de esos 10 minutos ya estamos listos para entrenar. Unos 30 a 40 minutos de frente con el programa de energía. A mí me gusta mucho hacer cariño viendo los videos de nuestros recorridos. Ven para que los vean, por favor. De nuestros recorridos en motocicleta. Porque verdaderamente hemos ido a lugares mágicos. Lugares tan mágicos como este donde estamos ahorita en Vía de Leyva. Miren nada más, es inspiración pura por donde quiera que te voltees a ver. No necesitas más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un beso bien grande, mi gente. Un beso, totote. Mami. Mándale un beso a mi gente. Allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!